Vamos a continuar entonces ajustando los materiales y bueno, recordarán que tenemos un material un poco rebelde por acá que estaba un poco oscuro y como que desontona con el resto de los elementos. Vamos a solucionar esto de la manera más sencilla sin complicarnos y es de la siguiente forma. Vamos a ir a los Megascans y vamos a ir a Surface y por acá tenemos la arena que creo que es esta, sí. Fíjense que tenemos una arena que es bastante oscura, es una arena de, no sé, volcánica y todo eso que es más oscura que la que tenemos acá y acá se nota mucho. Entonces vamos a ajustar esta textura solamente. Vamos a abrirla, le damos doble clic y nos abre el editor de la textura y acá nos aparecen los ajustes. Fíjense que podemos modificar el brillo, podemos subir poco a poco y vamos volviendo más brillante la imagen, así. Entonces creería yo que podríamos trabajar con un, a ver, 3,6, 3,5 más o menos, así. Y vamos a darle entonces guardar y vamos a irnos acá y fíjense, 3,6, 3,5 dio casi que en el clavo. Ahora está un poco clarita, vamos a reducirla un poquitín, entonces 3,5 vamos a dejarla en 3,1. Bueno, ahí vamos a darle guardar y ahí está. Entonces bastante bien, se corrige bastante bien. Lo otro que tenemos que corregir es este brillo. Bueno, recuerdan que este brillo pues no está correcto y esto es, debe ser porque nosotros el material de acá que conectamos, pues primero que tenemos, no estaba conectado, por ejemplo, el tema del especular y todo eso lo hemos conectado al especular. Pues creo que también me pasó a mí lo mismo acá que me conecté de especular a especular, pero no conecté de rockness a rockness. Entonces al no conectar el rockness, pues no estaba funcionando el rockness. Le doy apply, le doy aquí y fíjense que ahora sí funciona y se ve lo más de genial. Vamos a darle a reproducir y fíjense lo bonito que se ve ahora. Sí, tenemos unas muy bonitas materias primas de islas. Fíjense que se ve espectacular, me encanta como se está viendo. Fíjense la arena del fondo. Bueno, se ve súper, súper bien. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda seguir ajustando y pintando los materiales. Entonces, un material que nos hace falta para pintar es el tema del pasto. Entonces, vamos a ver, vamos a pintarlo y viene siendo cerca de la casa. Toda esta parte que viene por la casa, pues vamos a pintarla de pasto. Entonces, vamos a pintarla por aquí, así. Y fíjense que lo vamos a poner allí. Todo esto que corresponde a la casa, lo pintamos con este pasto. Vamos a pintarlo, así, y darle una suavizadita y para que se vea distinto. Pastito, pastito por acá, pastito por allá, así. Fíjense que esto nos queda una resolución un poco rara. En algunas zonas que como que no se ve muy bien, como que no se termina de mezclar del todo. Pero bueno, ahí está. Me parece que ese pasto está muy, muy, muy oscuro. Entonces, tampoco quiero eso. Voy a pintar por acá. Eso ya parece una pintura del Minecraft. Esa pintura tan agresiva. Bueno, tenemos este pasto. Fíjense que ahí está. Pero voy a hacer que el pasto sea más claro. Y voy a hacerlo de la forma sencilla. No me voy a complicar. Vamos a ir acá. Abrimos este. Y lo mismo. Vamos a ponerlo en 2. A ver qué tal. A ver, 2,5. Así. Vamos a darle a Apply. Y en 2,5. Epa. Ya mejora un poquito. Ya se ve un pasto más. Un pasto mejor. Incluso podríamos subirlo a 3. A ver. Vamos a subir el brillo a 3. Y ya mejora bastante. Entonces, ya combina con el tema. Entonces, a ver. Vamos a ver un 4. ¿Qué tal? Un 4. No quedaría mal. Vamos a probarlo. Probando. Y eso. Me gusta más. Me gusta más ese brillo así. Fíjense que ya se combina un poco mejor con el terreno y todo eso. Pero a pesar de eso, pues vamos a seguir dándole. Por ejemplo. ¿Se acuerdan? Con arena variación. Vamos a darle un poquito de variación con esa arena. Entonces, que se vea allí. Como que. Por acá. Pero. Ah, bueno. Está muy fuerte. Y aquí no me está renderizando la textura. Esperemos un momento. Que la textura aquí no me está agarrando. Tengo el Tool Strange muy fuerte. Así que vamos a reducírselo bastante. Este Brush Falloff. Vamos a bajarlo también bastante así. Y el Brush Size. Y con esto pues vamos a pintar mejor estas zonas. Así. Eso. Para que no haya una relevancia tan fuerte en algunas zonas. Para que veamos variación. Entonces, lo que tenemos que hacer es esta variación. Que estoy buscando aquí. Esta variación es que. En algunas zonas haya. Un pasto de un color. Y otro de otro. Así. Por aquí. Así. Exactamente. Aquí. A veces pasa esto. Que la textura. O el. El renderizado. No termina de coger del todo bien. Eso pasa a veces. Ese cálculo de la textura. No se termina de hacer. Entonces pues. Me toca. A veces cerrar el programa. No sé si. Tiene. Que ver algo. Pero me pasa eso. Entonces. Por aquí. Le puedo dar variación. A este pastito. Así. Y fíjense. También le puedo dar variación. A esta arena. Por este lado. Para que no todo. No todo. Sea la misma arena. Y fíjense. Que aquí. Le estoy dando. Una diferenciación. Por acá. Otra. Y así. Entonces. Con esto logro. Que la arena. Sea diferente. Tenga sus. Sus espacios. Entonces. Que no sea como. Una sola arena. Que se vean las repeticiones. Ni nada de eso. Sino que logro. Que se vea distinta. Ahora bien. Hay momentos. Por ejemplo. Que se ve parche. Si bien. Que se ve en parche. Como de un color distinto. Bueno. Cuando eso pase. Entonces. Lo que hago. Es simplemente. Abro la textura. Y le pongo. Un poco más de brillo. Así. Y cuando le pongo. Un poco más de brillo. Pues ya miren. Ahora quedó. Ahora quedó al revés. No. Fue demasiado brillo. Entonces. El 2. No. 1. 3. 1. 3. Y miramos a ver. Que tal. Si se combina. No. Sigue estando un poquito oscuro. Entonces. 1. 6. Podría ser. Que nos de variación. De color. Pero tampoco. Exagerar. Aquí ya nos fuimos demasiado. Entonces. Bueno. Vamos a bajarle. Al 4. 1. 4. Y aplicamos. Y bueno. Ah. Más o menos allí. Se va. Y vamos haciendo parchecitos. Por algunos lados. Y así. Nos vamos haciendo. Diferentes. Zonas. Con arenas distintas. Por acá. Por ejemplo. Así. Y. Esa variación. Que. Que vamos creando. Le va dando riqueza. Al terreno. Y aquí seguimos. Con ese terreno. Que sigue sin renderizarse. Sigue. Con esta textura. Así. Vamos a ver. Si logramos solucionar esto. Resulta que. Estuve intentando. Solucionar ese tema. De acá. De la textura. Bueno. Lo borré. Hice un montón de cosas. Y al final. Pues no pude. Y intenté pintarle más. Y al final. El problema se profundizó. Lo que hice. Fue buscar. Como siempre. En internet. Y busqué. Y me encontré. Este gran tutorial. De Kirk. En un canal. De YouTube. Que tiene tutoriales. Y. Este man. Me dio la solución. Y es muy sencilla. Parece tonta. Pero es bastante sencilla. La solución. Muchísimas gracias. A Kirk. Por ese problemita. Para ayudar a resolverlo. Porque la verdad. Es que es muy común. Y bueno. Da muchos dolores de cabeza. El asunto de esto. Es que tenemos un material. Y en el material. Al parecer. Estamos compartiendo. Los settings de Vs. Si vamos aquí. Por ejemplo. A las texturas. Vamos a decir. Que el sampler. El sampler source. Es from texture asset. Y si le damos. Lo cambiamos a grab. Vamos a tener. Individuales. Texturas individuales. En cada uno. De estos elementos. Y si lo que hacemos. Es. Seleccionar esto. Vamos y cambiamos a grab. Vamos a individualizar. Cada textura. Y con eso. Ya no estamos incrementando. Ese problema. Porque resulta. Que es un problema. Incremental. En el tema de la textura. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es ir aquí. Y bueno. Ahí estamos aprendiendo. Todos. Estos pequeños. Hacks. De un reel. Que a veces. Parecen. Tontos. Tontos. Fíjense. Toda la vuelta. Que hay que dar. Para poder solucionar eso. Entonces. Aquí. Wrap. Le damos aquí. Wrap. Y por último. Aquí. Y le damos en Apply. Y guardamos acá. Y aquí estamos. Y listo. Fíjense. Ese era el problema. Entonces. Bueno. Ahí tienen la solución. Y listo. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Es seguir pintando. Entonces. Por ejemplo. En algunos lados. Vamos a seguir pintando. Arena variación. Por ejemplo. Dentro del agua. Me gustaría que tuviese. Variaciones. También. Por ejemplo. Esta arena. 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 Arena mojada. Arena mojada. Esta. Poder hacerle alguna. Variación. De arena mojada. Por aquí. Con un valor. Así. Bajito. Bajito. Y con eso. Empezamos a tener. Como. Esa variación. Dentro del agua. Así. Que obviamente. Desde arriba. Se ve. Pero desde adentro. No. Esto no se va a notar mucho. Pero bueno. Es algo que podemos hacer. Si queremos ser un poco más. Extensivos. Con nuestro trabajo. Podemos darle un poquito. Y seleccionar. Un poquito de arena de coral. Y meterle algunos corales. Por aquí. Por allá. Y así como. Ir decorando. Entonces. Básicamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Dedicarle un buen rato. Pues a pintar. Las texturas. Yo creo que la arena. Está bastante bien. Vamos a reproducir. A esto. Y vamos a ver. Qué tal se ve. Y me gusta. Me gusta. Cómo se ve. Fíjense. La arena debajo del agua. Se ve bastante buena. Aquí se ve muy monótona. Así que en estas partes. Pues podríamos pintarla más. Para que se vea mejor. Pero bueno. Eso ya es cosa de ustedes. Pero fíjense. Que desde lejos. Se ve bastante bien. Se ve como un lugar. Donde uno quisiera estar allí. Pasar unos días de vacaciones. Obviamente. Con un poco de internet. Y cositas. Pues para no. Para no. Estar como tan aburrido. Pero el lugar. Se ve genial. Ok. Vamos a continuar. Decorando más. Y vamos a. A aumentar el level. De decoración. Y para esto. Vamos a regresar a la pestaña. De Quixel Mixer. Y para qué vamos a regresar aquí. Pues vamos a regresar. A esto. Porque lo que vamos a hacer. Es traer. Por ejemplo. Elementos 3D. Como piedras. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Beach. BH. Y vamos a. Buscar. Por ejemplo. Rocas. Vamos a estar buscando. Algunas rocas. Que nos puedan servir. Entonces. Por ejemplo. Tengo unas aquí. Como esta. Como una. Una roca. Acá nos dice el tamaño. Más o menos. Como es esta roca. Y por ejemplo. Esta me gusta. Voy a darle descargar. Y voy a añadirla. A mi proyecto. De aquí en adelante. Es. Mucho. Del gusto de ustedes. Es decir. Lo que a ustedes. Les parezca. Los que a ustedes. Lo que a ustedes. Les guste. Y consideren. Que. Puede servir. Para su proyecto. Para su isla. Pues. Adelante. Aquí en adelante. La decoración. Ya. Pues. Es muy personal. Así que. Yo voy a buscar. Algunas rocas. Algunos elementos. Y se los voy a poner. Porque quiero que. Mi playa. Se vea un poquito más. Llena de cositas. Pero yo tampoco quiero que. Que sea esto tan. Tan muerto. Como tan de la nada. Entonces. Voy a. Voy a bajar algunas rocas. Y voy a ponerlas. En mi escena. Y luego. Pues ustedes también. Van a hacer lo mismo. Voy a ver. Qué rocas pueden servir. Por ejemplo. Estas rocas. Así. Como para. Tenerlas por ahí. Alrededor. Me gusta esto. Como para que. No. No quede el paisaje. Tan monótono. Que haya un poquito. Más de vida. Y de variación. Listo. Entonces. Cuando tengamos esto. Vamos a ir aquí a las. A la carpeta de Megascans. Y va a existir una que se llame. 3D Assets. Y aquí están. Por ejemplo. Las rocas. Entonces. Por ejemplo. Tengamos esta roca. Y esta roca. Podemos empezar a ponerla. Y decir. Bueno. ¿Dónde queremos una roca? Y vamos a ponerla. Por acá. Ahí. Ahí va a estar la roca. A veces. Se va a tardar un poquitín. En cargar. El tema. Y. Si vemos. Que la roca. Está demasiado oscura. Y desentona. Con nuestra escena. Con nuestro esto. Podemos ir nuevamente aquí. Y darle. Un valor. De más claridad. Y tener una roca. Un poco más clarita. Entonces. Con eso. Podemos jugar con esos valores. Si es que queremos hacerlo. De esa forma. En mi caso. No quiero que. Tener una roca. Súper súper oscura. Y el resto. Pues se ve mucho más claro. Entonces. Me gustaría allí. Vamos a ir acá. A. Modo de selección. Y voy a seleccionar. Por ejemplo. Esta roca. Y voy a hacer ciertos ajustes. Vamos a escalarla. Por ejemplo. Voy a escalar esta roca. Así. Quiero que sea más grande. Puedo quitarle esta restricción de escala. Perdón. Esta de aquí. Para escalarla. Pues más. A libre voluntad. Y. Vamos a moverla. Y a ponerla. Por aquí. Así. Hacia el agua. Que quede mitad hacia afuera. Mitad adentro. Y. También puedo copiar. Esta roca. Así. Vamos con alta. Copiamos esta roca. Y la rotamos. De esta forma. Rotamos la roca. Y podemos hacerla. Más pequeña. Y con esto. Creamos un efecto de. Variación. En el paisaje. Entonces. Tenemos una roca. Que. Ahora parece. Más grande. Porque simplemente. Estamos copiándola. Hacemos una intersección. Ahí de la roca. De esta forma. Así. Y ya parece una roca. Mucho más grande. Si ven. Tiene un. Un efecto distinto. Vamos a ver. Que. Esta nordic. Esta roca. Nórdica. Vamos a ver. Esta otra. Ah bueno. Aquí tenemos estas rocas pequeñitas. Estas rocas pequeñitas. Podemos. Llegar. Y ponerlas. En estos lados. Hacer una escala. Jugar con. El tema de escalar. Así. Y vamos poniendo rocas por todo lado. Así. Muy bien. Aquí ya tengo algunos. Elementos. Que le he puesto por allí. Pues tampoco fueron muchos. Tampoco quiero contaminar mucho mi escena. Pero ahí están las rocas. Fíjense que. Pues le dan un poquito de vida. Y bueno. Podemos hacerlas un poquito más claras. Para tener más combinación con el resto de elementos. Y. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a poner algo. Que va a cambiar definitivamente todo el paisaje. Y esto van a ser las palmeras. Y hay muchas formas de obtenerlo. Bueno. No muchas. Pero si algunas formas de obtener palmeras. Una de ellas es que podemos ir aquí a Quixel. Pero la verdad es que las palmeras que hay aquí son muy pequeñitas. O sea. Son. Son palmeras chiquititas. Y todo eso. Son plantas pequeñas. La otra alternativa que tendríamos. Sería ir al Unreal Marketplace. Pero pues allí las palmeras tienen un costo. Y bueno. Si ustedes están dispuestos a pagar por unas palmeras. Y todo eso. Para que su escena quede mucho mejor. Y todo eso. Pues buenísimo. Pero en internet me he encontrado una página. Donde se comparte. Por aquí está. Aquí está. Les voy a dejar en la descripción del video. Este enlace. A esta página de GunRod. De SmartPoly. Donde tienen este pack. De texturas. Y de palmeras. Para proyectos. Y la pueden bajar de forma gratuita. Y pueden dejar si quieren una propina por aquí. Para SmartPoly. Entonces. Van a descargar este archivo. Que es un archivo WinRAR. Van a ir a su carpeta. Donde tienen el archivo de Unreal. Van a ir a la carpeta. Y luego van a ir a Content. Y aquí en Content. Van a abrir el archivo de WinRAR. Y van a tomar estos dos archivos. No es necesario el Tropical Material. Porque ya tenemos los materiales. Pero si quieren ponerlos. Pues son casi parecidos. Vamos a utilizar este Main. Y Tropical Material. Y vamos a ponerlos acá. En esta carpeta. Y vamos a regresar a Unreal. Y vamos a encontrar esto acá. Vamos a encontrar esta carpeta de Main. Aquí. Ya veo. Epa. No me sale aquí. A ver. Ahora sí. Ya parece que ya lo arreglé. Entonces. Meshshells. PalmTree. Y ahí están. Tengo estas tres palmeritas. Con esto es suficiente. Porque pues tampoco lo vamos a poblar de palmeras. Y vamos a tomar una palmera. Y la vamos a poner por aquí. Fíjense. Qué bonita palmera. Se nos crea. Y podemos poner otra por acá. Y bueno. Ya podemos poner las palmeras que nosotros necesitemos. Son solo esas tres que están en esa biblioteca. Pero bueno. Creo que son suficientes. Porque como les digo. Tampoco vamos a llenar esto de palmeras. Entonces podemos. Lo que podemos hacer es rotarlas. Para que tengan diferentes vistas. O sea. Diferentes direcciones. Y todo eso. Por ejemplo esta. Me gustaría que apuntara hacia afuera. Así. Exacto. Y por ejemplo esta. También que acompañe un poquito. Y bueno. Más para acá. Esta. Así. Bueno. Más o menos. Entonces la idea es que ustedes. Agarren. Y pues hagan su propia. Su propia decoración. Con sus palmeritas. Por ejemplo. Esta la voy a hacer más pequeñita. Así. Quiero una variación. De las mismas palmeras. Que ya tengo. Pero por ejemplo. Esta puede ser pequeña. Que esta es el hija. La palmera hija. De esas dos que están acá. Y vamos a juntarlas más. Así. Y vamos a. Que se yo. Vamos a poner esta otra. Acá. Y la rotamos un poco. Para tener un poquito más de variación. Así. Y pongamos también. Esta por aquí. Otra así. Y esta la podemos poner un poco más grande. Así. De esta forma. Más grandotota. Ok. Y ahí están. Mis palmeras. Como les digo. La decoración. Depende mucho de ustedes. Es algo. Muy personal. La verdad es que. Ustedes ya. Eligen. Como quieren decorar su isla. Si quieren con muchas palmeras. Muy pocas. La verdad es que. Con estas es suficiente. Yo creería que. Pondría una hamaca. De esta palmera. A esta palmera. Y me relajaría un rato aquí. Viendo revistas. Por. Por todos nosotros. Entonces. Creo que me gusta. Sí. ¿Qué más podemos hacer? Ahora sí. Podemos ir. Por ejemplo. Quixel. Y. Pues descargar. Más palmeras. Por ejemplo. Vamos a ver. Palm. 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 Y vamos a. Descargar. Por ejemplo. Estas 3D Plants. Estas 3D Plants. Me. Me parecería interesante. Descargar algunas. Esta. Cat Plant. Estas. Por ejemplo. Estas. Las podríamos descargar. Y aprovechando. Podríamos descargar. Pasto. También me gustaría. Tener algo de pasto. Aquí. Para poner. En algunas. Zonas. Y terminar. De. De. De hacer la decoración. De mi escena. Pero como les digo. Esto es. Muy personal. Voy a. Bajar estas. Y voy a. Voy a bajar. Algo de pasto. Voy a ponerle. Gras. Ahí. Y dejar todo listo. Para. El próximo video. Por ejemplo. Este. Gras. Este. No. No me parece. No me convence. Vamos a buscar. Otro. Gras. Este es. Nordic. No. Este me parece. Demasiado. Brillante. Creo que. Es un pasto. Muy brillante. Vamos a buscar. Uno. Más. Neutro. Este. Podría ser. Este. Me gusta más. No. Vámonos por el primero. Voy a. En mi caso. Me voy por este. Por el. Wild. Gras. Y voy a darle. Descarga. Ya lo tengo. Descargado. Y lo voy a agregar. A mi escena. Y listo. Con estos elementos. Pues ya estamos listos. Para el siguiente video. Donde vamos a seguir. Decorando nuestra escena. Con estos elementos. Y luego. A generar. Algunos efectos. Y mejorar la iluminación. Y todo. Este tema de post procesado. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau chau.